Flow The King, estilo de campeón Estoy pintando tu cara como un aerosol Para esos hitas que me desean lo peor Deshace las derrotas horas, soy un ganador Flow The King, estilo de campeón Estoy pintando tu cara como un aerosol Para esos haters que me desean lo peor Deshace las derrotas horas, soy un ganador Soy un gladiador del barrio y su protesta Estoy por llegar a la meta aunque sé que cuesta Tírenme la mierda que quiera, no me molesta No me pongas en tu lista, no creo que asista a tu fiesta No estoy en el top ten, solo soy hip hop man Duro como el roble, negro yo sí soy el Motherfucking hombre, caminando al borde En mi mando, eternizando y esquivando el golpe Si no me conocen, ¿de qué quieren hablar? Criticando y envidiando, ¿a qué quieren llegar? No es que no crezca, estoy sentado en mi lugar Observando y viendo a tu moda pasar Más de tierra que ves, rompiendo los márgenes ¿Cuántos plan B más tenés? Más gigante, más que quién? Falsos Anders, sáquenle la PC, la pensé Nadie es el más grande, man, solo son imágenes Flow the King, estilo de campeón Estoy pintando tu cara con un aerosol Para esos haters que me desean lo peor Deshace las derrotas horas, soy un ganador Flow the King, estilo de campeón Estoy pintando tu cara con un aerosol Para esos haters que me desean lo peor Deshace las derrotas horas, soy un ganador Esto es para vos, para mostrarte notas El mejor del mundo también tuvo sus derrotas Así que no trates al novato de idiota Que el que no sabe jugar también te saca la pelota Son secuelas, men, nega suena de la crem Su novela me la sé, encima va la papelera, men Su moda me suena, shit, mi rap te suena bien Ahora dicen que no soy vieja escuela, eh Para siempre, esto va por mi gente Desde mis inicios los que me ayudaron siempre Ya me cansé de decir fuck hater Lo único que deseo es que esto les cambie la mente Cumpliendo mis metas donde apunto acierto Me costó conseguir mis sueños, eso es cierto Pero soñé con los ojos abiertos Los sueños se cumplen solo cuando estoy despierto Flow the King, estilo de campeón Estoy pintando tu cara con un aerosol Para esos haters que me desean lo peor Deshace las derrotas horas, soy un ganador Flow the King, estilo de campeón Estoy pintando tu cara con un aerosol Para esos haters que me desean lo peor Deshace las derrotas horas, soy un ganador